Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están Fashion Ladies? Espero que se encuentren muy bien, hermosas señoras de la moda. En este video vamos a ver unas hermosas combinaciones con prendas modernas en color rosa en sus diferentes tonalidades. Así que si tú eres una señora a la que le encanta llevar este hermoso color, presta atención a estas ideas para ver cómo puedes combinar tus prendas y accesorios en color rosa. La verdad es que el color rosa tiene muchas tonalidades entre las cuales puedes elegir. Desde el más claro, por ejemplo el rosa palo o el rosa pastel, hasta el más oscuro o el más vibrante como puede ser un rosa Barbie o un rosa magenta. Lo puedes llevar en tu prenda favorita, pero presta atención a con qué colores los combinas, porque el color rosa no combina con todos los colores. Así que si no te sientes segura de con qué color llevarlo, llévalo con blanco, que se ve muy elegante con los blancos. También con el color negro, por supuesto, con el color gris. También se pueden hacer unas hermosas combinaciones con el color beige, con el color marrón, con el color azul y con el color verde. También se ve muy bien. Así que yo espero que estas ideas te sirvan para saber cómo combinar tus prendas en color rosa. Y el color rosa siempre está de moda, lo puedes llevar tanto en el día como en la noche. También lo puedes llevar tanto en el clima cálido como en el clima frío. Así que espero que estas ideas te ayuden a combinar tus prendas. Bueno, hermosas señoras de la moda, yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao. 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 Chao.